Este es un nuevo resumen de la actividad semanal de los 21 concejales de Medellín. La bienvenida hoy es desde el barrio Prado, centro de la ciudad, el mayor conjunto de bienes patrimoniales de carácter residencial en Medellín. Y es que aquí están por pasar muchas cosas. Con estas buenas noticias, iniciamos de acuerdo. En el plan integral de gestión del barrio Prado, se tiene contemplada la intervención de 49 manzanas, con sus 261 inmuebles de interés patrimonial. Aunque las fases se harán en corto, mediano y largo plazo, la administración anuncia comienzo de obras desde el mes de mayo con el liderazgo de la agencia APP, Agencia de Cooperación Público-Privada. Estamos trabajando en dos frentes para recuperar y darle nueva vida a este barrio patrimonial. El primero está enfocado a la renovación del espacio público, donde vamos a hacer una intervención de 7 mil millones de pesos en toda la avenida Palacé. Y vamos a lograr que sus aceras sean más grandes, que tengan unas zonas de estancias, que tengan arborización adecuada, que tengan una iluminación arquitectónica, estas casas patrimoniales importantes y así vamos a lograr que lleguen más visitantes. Y el otro gran foco que estamos trabajando es en el tema de la inversión privada. Queremos que nuevas dinámicas lleguen al sector. Queremos que hayan cafés, queremos que hayan teatros, queremos que hayan hoteles, boutiques, queremos que se nutra, digamos que ese sector de nuevas dinámicas económicas. El plan de recuperación y reactivación apelará, dice la administración municipal, a un barrio con vocación residencial, pero sobre todo de bienes patrimoniales protegidos, donde sea posible de forma rápida desarrollar nuevas dinámicas comerciales, económicas y culturales, así como para el turismo. Queremos que todos los residentes y personas que habitan el barrio Prado estén tranquilas, porque el plan integral de gestión de Prado no va a sacar a nadie del barrio. Queremos que se vuelva un polo cultural y artístico, gastronómico de la ciudad, en un entorno patrimonial. No pretendemos que haya una gentrificación, por el contrario, queremos aplicar la política de protección a moradores. Para ese fin, se espera ampliar aceras, jardines, mejorar la iluminación, darle por fin al barrio un parque que estará en este lote, entre la calle Barranquilla y Palacé, frente a la estación San Pedro del Metro Plus. Paisajismo y nuevos amoblamientos urbanos, algo que no termina de convencer a algunos habitantes del sector. En mi opinión, para empezar a revitalizar el barrio, el barrio necesita una, digamos, densidad crítica de personas. El primer gesto tiene que ser en la densificación, o sea, construir edificios multifamiliares para poder generar suficientes personas para sostener actividades culturales, actividades comerciales en el sector. Porque normalmente la estrategia en este barrio ha sido convocar gente para actividades especiales, particulares, en unas fechas o recorridos, pero después de terminar la actividad, el público se va y no vuelvan hasta la próxima actividad. Dicen además que se podría pensar en un fondo especial que brinde créditos de bajo interés para fomentar la inversión de pequeños emprendimientos, que la parte estética puede esperar y darse con el tiempo y de la mano de los habitantes del barrio. Los recursos totales entre la intervención en Palacé y la construcción del nuevo parque está estimada en cerca de unos 14 mil millones de pesos que saldrán de recursos captados por plusvalía, según lo establece el POT. Sin embargo, el proyecto todavía genera desconfianza entre los líderes del barrio. También la comunidad ha llegado a la Junta muy preocupada a raíz de un tema que salió en prensa que dice que hay un decreto para construir nuevas viviendas en el centro. Resulta que Prado es uno de los 17 barrios que conforman el centro de Medellín y la comunidad de Prado está muy preocupada qué va a pasar con esas construcciones nuevas que vienen y vienen con la idea, no sé quién les dijo, de que en Prado se iban a hacer edificios de esas nuevas viviendas. El Consejo se declara vigilante y acompañante natural de este proceso de revitalización del único barrio patrimonial que tiene Medellín. La calidad del aire tiene repercusiones en los diferentes niveles de nuestra vida diaria, en nuestra economía y en la movilidad de todo el Valle de la Burrá. Así se comprueba cada año por esta época. Nosotros como comunidad tenemos que sacar, disfrutar de lo bueno, pero también sacar adelante lo malo. Las medidas para mejorar la calidad del aire en Medellín y en el Valle de la Burrá pasaron por la revisión en el Consejo de Medellín. Esta vez con la presencia de los gremios involucrados, la ciudadanía y la administración municipal. Todo con el fin de escuchar nuevas propuestas y afinar tuercas a los protocolos ya establecidos. Y esto es porque las ciudades en que vivimos son la herencia del modelo de desarrollo y el modelo de vida que desarrollamos desde el siglo XX. Esta es la consecuencia de la forma en que diseñamos y vivimos las ciudades, de la forma en que producimos y la forma en que consumimos, de la forma en que diariamente tomamos las decisiones sobre cómo nos vamos a mover dentro de la ciudad. Esto significa que estamos ante un reto mucho más grande que simplemente mejorarle el motor a un carro o comprar carros diferentes. Estamos ante un reto como sociedad que nos obliga a replantear, insisto, la forma en que vivimos. Entender la contaminación como un problema de todos es el paso a dar, según el consejal Carvalho, para empezar a mejorar no solo las condiciones ambientales en Medellín, sino las del planeta. El llamado definitivamente es a dejar de echarnos la culpa los unos a los otros. Obviamente todavía no superamos los momentos de contingencia con los problemas climáticos, como el del niño, que nos baja mucho la nudosidad, nos amarra las lluvias y en ese momento se quedan atrapados los contaminantes. Por ello tenemos que tomar medidas que permitan volver a recuperar la limpieza de ese aire y garantizar proteger la salud y la calidad ambiental del territorio. Hay propuestas claves que estamos escuchando, que vienen en el plan integral y una de ellas tiene que ver con la renovación de la flota entre camiones, volquetas y algunos buses y muy particularmente seguir trabajando con el cambio de hábitos, el consumo, el desplazamiento, etc. El tema de la producción y la calidad de los combustibles y la obsolescencia tecnológica. Hay un par de recomendaciones que yo quisiera hacer... La asistencia de expertos en distintas materias vinculadas a la calidad del aire llamó la atención con sus propuestas, pues en lo que coinciden es en que se requieren medidas permanentes y drásticas respecto a las fuentes contaminantes. Un estudio que no se ha hecho y que hemos buscado es la determinación de la verdadera frecuencia de la revisión técnica, mecánica y de gases en los vehículos, especialmente el transporte público de carga y especiales. Un vehículo nuevo son seis años y cuando usted va y lo para en una vía y le hace un análisis de gases y encuentra que no cumple. O sea, yo creo que tenemos que hacer un estudio real de mirar cuál es la verdadera frecuencia. Los gremios del transporte público y de carga, históricamente señalados como los más contaminantes, argumentan que están comprometidos con la utilización de nuevas tecnologías en sus flotas. El parque automotor de las empresas transportadoras que corresponden al transporte público colectivo ha sido congelado desde el año 1993 y hacemos parte de menos del 1% del parque automotor de esta ciudad-región metropolitana. Conforme a la legislación que ha regulado el ingreso de tecnologías limpias al país, el transporte se ha venido transformando desde el año 2012 a vehículos Euro 4, Euro 5, lo que nos pone en consonancia con estándares internacionales. Mientras tanto, el incremento de particulares y de motos se dio en un 64%, cifra que, según la alcaldía de Medellín, es sorprendente. Para la logística del cargue y descargue de mercancía y sus servicios, también hubo apuestas por soluciones. Y es importante también contarles que de los camiones, que son los más pequeños, que los tractocamiones, casi el 80% están entre 5 y 20 años y casi el 30% tienen una edad superior a los 20 años. O sea, tenemos una flota envejecida. Y desafortunadamente, los tractocamiones que habían sufrido un proceso de modernización entre 2008 y 2011, se han venido envejeciendo en los últimos años porque no ha ingresado casi flota vehicular nueva a partir más o menos del año 2012. Hemos tenido un crecimiento casi que nulo. Ustedes pueden ingresar a www.consejodemedellin.gov.com. Allí hay diferentes maneras de saber mucho más de cada uno de los concejales, qué hace en el día a día y qué iniciativas está liderando. Volvemos en segundos después de estos mensajes. Una de las características más destacadas en el Consejo de Medellín es su bancada animalista, la misma que se ocupó hace algunos días de un tema que preocupa al mundo y es precisamente la protección de los animales silvestres. La zarigüeya no es un roedor, es un marsupial. Es decir, es nuestro canguro paisa. Es un animal enigmático y desconocido. En el Valle de Aburrá hay una amplia variedad de hechos. Respecto a las chuchas, por su buena reputación, ellas son algunas de las especies presentes. Colombia tiene, según el último estudio realizado por el profesor Solari de la Universidad de Antioquia, un total de 50 especies del orden marsupial. Y para el área metropolitana están reportadas 12 especies. Incluso dos son de reciente identificación y clasificación por un profesor de la Universidad de Afit, Juan Díaz, que hizo la clasificación de una especie que se llama Marmosov chucha. La especie chucha hace precisamente referencia al nombre común como conocemos este marsupial. Definitivamente no es un roedor, pero su apariencia crea un estereotipo que aviva la violencia y la brutalidad contra esta especie. 56 por ciento, perdón, el 34 por ciento de estas llamadas obedecen atropellamientos. Encontramos una chuchita atropellada, la arrolló un vehículo y los zarigüeyitos quedaron huerfanitos. Ese es el principal motivo de la llamada. Estas gráficas muestran el grado de prevalencia que tiene la zarigüeya a la hora de registrar los animales atropellados en la vía pública. Son actos deliberados, no accidentales, causados por la apariencia del animal, del que se cree, desde la ignorancia, que es un gran roedor violento que ataca al hombre. Y nada más falso que eso. En este momento el ITM lidera una iniciativa a nivel nacional para poder establecer en todas las vías del país cuáles son las zonas que generan un mayor atropellamiento de fauna silvestre. Por eso tenemos una aplicación que se llama ReCOSFA, donde cualquier persona en el país puede hacer un reporte de un atropellamiento de fauna. Esta información se está consolidando, se está generando un trabajo de la mano de instituciones como Ministerio de Transporte, Ministerio de Medio Ambiente, Agencia Nacional de Infraestructuras, Agencia Nacional de Seguridad Vial, INVIAS, Instituto Humboldt y muchas instituciones que se han unido a este esfuerzo que se lidera desde el ITM en Medellín. Los datos son reveladores y es algo que está pasando de forma masiva en el mundo. La construcción de vías invade en sus territorios y ellos, los animales, no alcanzan a adaptarse y a protegerse. Se habla que en Estados Unidos se atropella un millón de animales vertebrados al día y en Brasil más de un millón cuatrocientos mil animales son atropellados diariamente. Estas son cifras publicadas que nos dan una visión de cuál es la magnitud de esta problemática y cómo las zarigüeyas en este caso se están enfrentando a un efecto tan marcado de depredación o de pérdida de individuos. Son animales de hábitos nocturnos que se quedan quietos frente a la luz de los vehículos, lo que facilita que sean atropellados. Tenemos casos muy graves como en Altos de Calasanz, Etapa 1, Robledo, Calasanz, Pajarito, Robledo Campiña, Robledo Aures. También han habido casos que lo creyeran en el poblado, alrededor de la quebrada de la Volcana y la Presidenta. En Belén, Loma de los Bernal, en la quebrada del Malpaso. Y nuestra invitación es a que sigamos, por ejemplo, la convivencia que se tiene en Sudamericana con las zarigüeyas. Son seres sintientes de los que desconocemos mucho y que usamos como referente de insulto y degradación. El grado de violencia para atacarlos muestra y es reflejo de una sociedad intolerante y enferma. Lanzar un grito de auxilio, pero a la vez de dignidad, de un animal mal llamado chucha, que además en el imaginario de la gente es un insulto esa palabra, para demostrar que es un animal con demasiada dignidad y demasiada importancia en el ecosistema. Uno de los delitos con más implicaciones y daños en el patrimonio de los ciudadanos es la estafa inmobiliaria. El Consejo de Medellín se caracteriza por su trabajo de seguimiento sistemático al tema y el daño ocasionado a sus víctimas. De la situación que se viene desarrollando en la ciudad por el tema de estafa inmobiliaria podemos afirmar lo siguiente. Muchos años lleva ya la Comisión Accidental 025 de 2016, en la que se le hace seguimiento a los proyectos de vivienda de interés prioritario, pero sobre todo a las denuncias constantes de estafa inmobiliaria que se presentan en Medellín y que han afectado el capital de más de 20.000 familias. Aunque el avance de las autoridades es lento, son claros los señalamientos de presunto engaño. Creemos y así espero que así suceda por el bien de la ciudad, que la Fiscalía avance prontamente. Ya la Superintendencia ordenó suspender la captación ilegal de dinero en muchos de estos proyectos. Los que se inventaron la estafa del proyecto Villafico han demandado al municipio de Medellín a este concejal por injuria y calumnia. Es un proyecto que no tiene ni piel ni cabeza. El lote puede existir, pero tiene múltiples problemas. No está autorizado. El municipio ha demandado por uso indebido de los logos de la Alcaldía de Medellín, por estafa en masa e igualmente por urbanización ilegal. Lastimosamente, Medellín no ha sido el referente de control a construcciones, que con el pasar de los años han presentado serias fallas en su estructura, sumando esto a los supuestos falsos proyectos que han dejado a familias como la de Julián Quintero sin ahorros ni vivienda propia. Cuando lo adquirí, era soltero, era una persona soltera. Ya tengo dos hijos y estoy pagando arriendo desde el año 2013, que me prometieron entregar el apartamento. Viendo mi economía afectada totalmente y el crecimiento y el desarrollo de mis hijos económicamente también muy afectado por este tema. El sueño de vivienda propia se está yendo al piso, porque ninguna entidad ha acudido a la SBIMED, ha acudido al control territorial, a la Defensoría del Pueblo, hasta el mismo comando de la policía y nadie me sabe dar respuesta. Casos como estos reclaman la propia atención de las autoridades para que, de ser posible, los dineros sean recuperados o los estafadores sean sancionados ejemplarmente. Sin embargo, el llamado también es a ser más precavidos al momento de involucrarse en una compra de propiedad raíz. Yo creo que esto tiene que ser de doble vía, es decir, los ciudadanos que quieren comprar vivienda tienen que tener una responsabilidad para que su dinero no se vaya a ver afectado en la inversión, en una inversión que de pronto con una estafa. Pueden ir a la oficina, en el piso 8 del edificio Plaza Libertad, donde les estaremos asesorando continuamente sobre si el edificio en cuestión, o donde va a poder comprar o donde quiere comprar, tiene la licencia específica, si cumple todos los parámetros, tiene el permiso de ventas, si tiene el permiso de enajenación y con esto se podrían estar evitando de pronto caer en una estafa inmobiliaria. También estamos adelantando revisiones de las licencias, en este momento estamos en la implementación de un nuevo sistema que nos va a permitir estar adelante con las licencias, conocerlas mucho más, casi que en tiempo real, y poder actuar mucho más rápido en el caso de las construcciones. Por su parte, el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, abanderado de la lucha contra las estafas inmobiliarias, sostiene que tras estos negocios oscuros de construcciones ilícitas, se esconden peligrosas mafias que nada parece poder detenerlas. El tema de la ilegalidad no solamente es Popeye, es el narcotráfico. El tema de la ilegalidad es cómo se lavan esas rentas. Y esas rentas ilegales se lavan en esta estafa inmobiliaria. Es que alguien que pueda hacer más de 80 proyectos, que pueden tener un monto superior al medio billón de pesos, sin fiducias, o sea, sin garantías bancarias, sino recogiendo una pirámide inmobiliaria, yo diría que la más grande del país. Eso es gravísimo, y eso es dañar negocios, usted diga, por más de un billón de pesos. Ustedes pueden seguir el día a día de la corporación ingresando a nuestro canal de YouTube Consejo de Medellín. El ingreso es gratuito. Estás viendo De Acuerdo Un giro da la formación de líderes dada desde el Consejo de Medellín con su programa Aula Abierta. Ahora, con la alianza firmada con la ESAB, se convierten en diplomados. Atentos a las inscripciones. El tradicional programa Aula Abierta del Consejo de Medellín da un giro sustancial en su forma de hacerse en 2019. Pasa de los cursos y charlas aisladas a convertirse en un diplomado debidamente certificado. El diplomado se llama Participación Social y Comunitaria en la Cuarta Revolución Industrial. Esta capacitación inicialmente estaba dirigida a líderes sociales, comunitarios y políticos de los corregimientos y comunas de la ciudad, así como a la población en general. No tiene costo y servirán de base de comprensión de los grandes cambios que se avecinan en la ciudad y su vocación económica. Vamos a ser tres diplomados que se van a llamar Participación Social y Comunitaria en la Cuarta Revolución Industrial. Vamos a trabajar temas en la formulación de proyectos, en políticas públicas, en participación ciudadana, en coaching y obviamente el liderazgo no lo podemos dejar atrás, donde vamos a manejarlo en tres partes fundamentales para todas las comunidades. Vamos a manejar varios horarios para que todas las personas de todas las comunas y los corregimientos del municipio de Medellín se puedan inscribir y obviamente lo puedan hacer para que puedan trabajar con todas sus otras comunidades en la solución de estos conflictos que se presentan día a día en sus sectores, en sus territorios. El diplomado está dividido en tres cohortes, por decirlo de alguna manera, donde cada una de ellas tendrá un cupo de 50 personas. Comienzan el lunes 22 de abril. Estas son las condiciones para inscribirse. Es muy fácil. Se pueden acercar al Consejo de Medellín, se pueden acercar también a la Escuela Superior de Administración Pública. Nosotros tenemos un software que se llama Cireset, ellos se van a inscribir ahí. Este link va a estar en varios medios, va a estar obviamente en la página del Consejo, en la página de la Escuela Superior de Administración Pública. Ahí van a estar las fechas en las cuales van a apresar estos diplomados. Van a ver también en qué lugares van a ser. Uno va a ser en el Consejo de Medellín, otro va a ser aquí en la Escuela Superior de Administración Pública, y el otro va a ser en Ruta N, donde estas personas, como les dije, se pueden acercar, se pueden inscribir, y obviamente también se pueden inscribir por la web. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y el Consejo de Medellín, otorgarán un certificado a los participantes que hayan cumplido con una asistencia mínima del 80% de las sesiones presenciales, lo cual se verificará con asistencia. Temas como la innovación y el desarrollo, perder el miedo a crear, la participación comunitaria, son algunos de los temas a tratar en estos bloques académicos. Busquen las condiciones de inscripción y más detalles de sus contenidos en www.consejodemedellín.gov.com. El Barrio Prado es otro frente de trabajo que avanza en el proceso de revitalizar esta parte de la ciudad, dándole impulso al reordenamiento y salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Medellín. ¡Suscríbete al canal!